El Día de la Mujer oficialmente tenía por nombre Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que la conmemoración se originó por la lucha laboral y sindical y la búsqueda de la participación de la mujer en la política y el derecho al sufragio universal. Hoy en día las mujeres de todo el mundo seguimos luchando constantemente por tener un lugar en la sociedad, en la política y en la familia que tradicionalmente nos merecemos y que nos hemos ganado y que sin embargo en muchos lugares del mundo aún no es reconocido. Es por eso que realizamos una encuesta para conocer la opinión de las mujeres mexicanas respecto a diversos temas en torno a este día. Esto nos demuestra que a más de 100 años que comenzó a conmemorarse la lucha de las 129 mujeres que murieron en aquel incendio en la fábrica de algodón en Estados Unidos y comenzó la conmemoración del 8 de marzo, las mujeres seguimos sintiéndonos en desventaja frente a los hombres, quienes llegan a ocupar puestos más importantes y con mayor remuneración económica en los trabajos por el simple hecho de ser hombre. Por otro lado, nuestra investigación también nos arrojó que el 21% de nuestras entrevistadas dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres se presenta principalmente en el hogar. Este es un ejemplo muy claro de la sociedad mexicana que por tradición considera que las labores del hogar son tarea única y exclusivamente de las mujeres. Este dato va muy relacionado con una pregunta más que le hicimos a nuestras entrevistadas que dice, ¿dónde considera que las mujeres son mayormente violentadas? Y el 30% de las mexicanas que participaron en nuestra investigación dice que el hogar es el principal centro de violencia y maltrato de las mujeres, seguido por un 23% que dice que la calle es el lugar donde más se violenta a las mujeres y el 14% nos dice que también somos violentadas en el transporte público. Esto sin contar que en México cada dos horas y media se asesina una mujer y hay de 10 a 11 feminicidios por día. Si te parece importante esta información, por favor comparte y déjanos tus comentarios. Gracias y hasta la próxima.